¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, my God! ¡Oh, Pompaya! Lo malo es que no leemos a lo que fuera a este, lo que... no sé. Como ahí insultan eso. ¿Qué es eso tan yo? Bueno, pues ya, si lo va a matar así... Me podría cambiar de la arte en película, ¿verdad? ¡Qué arte, macho! ¡Muy bien dibujar yo! A ver, F. ¡Ah, cómo tal! ¡ mixture suciendo! ¡Qué steca, Undo! ¡Arg consensus! ¡En vídeo, Mario, estamos ¿Espazando Day? Apumos ha estado rápido, ¿eh? Estaba clarísimo. Hola, Miguel, que te da un punto menos que a mí. He adivinado ocho años antes que tú, tío. Nada, nada. Madre, qué carencias tengo. Y dan 20 puntos a cacho. Qué bien el dibujo, ¿eh? No habéis dado cuenta, ¿no? Me han asentado rapidísimo. El ladrillo está mejor que este y voy a mostrar dos. A ver, ¿quién le toca? Apumos. Ahora tengo que elegir de aquí uno. La que tú quieras. Si no, eliges el que quieras. A mí me ha dado el que ha querido. Venga. Venga, ya. Venga, ¿quién? Espectacular, la verdad. Hay que decir que lo ha dibujado muy bien, ¿eh? Joder, burro. Joder, qué carencias. Qué carencias. Venga, María, que todavía no ha acertado. Mira, el ojo es perfecto. Me gusta el Fornite, lo juego todos los días. ¡Venga, venga, venga, venga! Ya está, ya está, venga. Va a poner la pista para su normal. Es que la cabeza la ha dibujado exactamente como la de Fornite, tío. Lo ha hecho bien. Claro, por eso lo he cogido. Yo lo he dibujado también, creo. Y ponen Fornite. No, mires el chat. Mira, pero la mire en los comentarios, cabrón. Yo me la estaba dibujando yo. Yo estoy pausado luego de los vídeos. No, mire. Cuando dibujo yo creo que lo puedo mirar. Ojo, atención a esto, chicos. Esto puede ser. ¡Oh, no, no! ¡Se lo ha adelantado! ¡Iker! Pensaba que era yo el primero, tío. ¡Jajaja! 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 Si le llegaba a poner otra cosa, quizás no te la ayudaba. Pensaba que había ganado yo, tío. Era eso o un pingüino, digo, una polla. Un pingüino. ¡Jajaja! 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 ¿Quién ha puesto B con B? ¡Jajaja! 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 ¡Ha puesto B con B! Eh... ¿Qué ha querido decir con eso? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Jaja! ¡Joder! ¡Es que lo ha hecho muy claro! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Claro! ¡Y el jugano! A ver! Aquí, aquí... Aquí igual... Aquí ha habido igual un poquito así de... No... Que pasa que son gente inculta. ...de porrillo, sabes, de aquí. ¡Jajaja! ¡Qué me ascojo a otro poder! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pumbo esta mirando el chat Yo no estoy mirando el chat No lo habia mirado a nadie Pero Pumbo Pumbo se ha mirado el chat A ver pedazo de anormal Ha mirado el chat No he mirado el chat Vaya mirada Pumbo Sabiamos trampas Yo lo he cerrado el chat Yo lo tengo puesto para la derecha No lo estoy mirando joder Se lo hizo donde ha visto que se clonen En una maquina de tiempo No en una maquina de clonar tío Esa típica de la pelicula Espera como se borra Como se borra pero si lo estas haciendo no Y bueno pero es que lo echo un poco amor Bueno es igual Vamome No Si 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 primero 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 Pero Como habia asustado eso Vamooos Cabrón pues mírame A ver es que cuando asciendan tres personas Igual el tu eres el tonto Igual no te he echado eh Cuando hay tres personas que asciendan y uno que no Igual el que no Jajajaja Pero que no lo pillo eh Eso no tiene nada que ver eh Jajajaja 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 Pero como os voy a adivinar Sanco cabrón Deja de ir a echar Ya estamos con avivinadas Vaya pillada tío Vaya pillada Que hayan acertado Tancos Con una persona Ha acertado Tancos Con Z y todo ¿Cómo se va a escribir? ¿Cómo se va a escribir? ¿Qué filipollas? Con Z y todo dicen sin vergüenza Jajajaja La pillada esta siendo espectacular Soy el unico chicos que no esta Que no esta mirando eso Esto es uno No hace falta que lo explique Y ahora esto es otro que significa lo mismo Se escribe No lo ha puesto nadie 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 Ay Claro Eh Que sin vergüenza ¿Cómo que que sin vergüenza? Era mucho mas fácil dibujarlo de otra manera tío Pero si no lo ha puesto Es que no lo han puesto ni ahora en el chat De verdad No lo ha puesto ni ahora, eso es que lo tiene abierto Que no cerrad Directamente cerradlo Yo no lo tengo tío Con vuestra puta madre Mira Yo me lo creo ¿Cómo va a estar ahí? Mira Mira el chat ¿Dónde está el chat? De la mierda Aquí se acaba la pantalla Mira, mira, mira Atención Dj de Gabo Eh No pasao No. No 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 No, no. No. Lo que me han salido es una mierda, tío. Pues la diferencia. ¿Qué cojones es esa mierda? Se diferencian por algo. ¡La puta! Me han salido tres palabras muy complicadas, tío. Claro, Pumus, ¿cómo ahora no está mirando el chat? Mira cómo lo hemos pillado. Ahora que no está mirando me va a besar, cabrón. Voy a llevar pillada, chaval. ¿Soy tontos o qué? Voy a llevar pillada. Yo te creo, Pumus, tío. Es que de verdad. Yo lo voy primero porque lo está mirando también. Pues eso dice que le cree. Sí, seguro que estoy yo mirando. ¡Tamaño, madre mía! ¿Cómo vamos eso? ¿Y la otra era Prisma? Bueno, Prisma que hubiera salido también. Ojo, la altura, hijo. Pones cualquier cosa y hacer una escala. ¿Qué ha hecho, Adiós? Bueno, cuidado. Pueden salir cositas. ¡Tú, a mí viene Picasso! ¡Tú, mira, me muevo! ¡Pikachu! ¡Ojo, Pikachu! ¡Pikachu! 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 de forma. Sí, la verdad. ¿Qué cojones? Es que no sé cómo... No, está claro que no sabes cómo hacerlo porque parece un conejo. Pero no escribas, no escribas, ¿sabes loco? No, no, no estoy escribiendo eso. No quiero nadar. No quiero nadar de jugar. Este es el asentado más, lo de la vida digna y esas cosas. ¿Qué cojones hay que adivinar con eso? Haz... ¡Ah, mamá! ¡Cinco puntos! eso es un palacio eso es un palacio desde cuando tiene oreja los palacios eso es un palacio eso es un palacio eso es un palacio a ganado Michael y y y y